Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpato y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 20 de abril. Una sesión muy volátil y donde hemos tenido numerosas alternativas. Al final estamos a media hora para el cierre, pero parece que a excepción del IBEX, que lo está haciendo bastante peor, los demás índices están intentando acercarse al cierre con alzas moderadas. También en Wall Street, que hemos tenido bajadas muy profundas durante la mañana, pues al final todo se está recuperando, como suele ser habitual. Ahora explicaremos un poco la cadencia de los hechos. Menos el S&P 500, que aún continúa bajando 0,71%. Espectacular bajada del petróleo, con una caída del 8,31%. El oro, más 0,34%. Y el dólar, pues más o menos fuerte. Los bonos europeos, mal, porque ha habido una lluvia de ventas de bonos periféricos, italianos, españoles, y al final han contagiado hasta el propio boom alemán. Pero en Estados Unidos, pues subidas claras en los bonos a más largo, a 30 años, con más 0,45, y subidas moderadas en los bonos a más corto, con más 0,11%. Una sesión con numerosas alternativas que vamos a intentar analizar lo mejor que podamos. Vamos a poner el DAX en gráfico de 5 minutos para ir explicando los diferentes vaivenes que ha tenido. Bien, empezamos, como vemos, con una muy fuerte subida, pero bastante fuerte, por encima del 1% de ganancia, debido a que en ese momento en la apertura había dos rumores favorables que movían mucho mercado. El primer rumor era uno difundido por Financial Times, que no suele ser un medio muy fiable, pero el mercado sí que le estaba dando pábulo, en el que se decía que la Comisión Europea y que el Banco Central Europeo estaban preparando un banco malo. Un banco malo, pues para ayudar en todo este proceso de crisis, en el que está un poco, pues, tanto Europa del Norte como Europa del Sur. Ya saben que nosotros ya no nos creemos lo de la Unión Europea, y hay dos, Unión Europea del Norte y Unión Europea del Sur. El segundo rumor era que España iba a plantear, en la reunión que hay en la cumbre que hay de Europea el jueves, pues iba a plantear la posibilidad de poner encima de la mesa un paquete de ayuda de 1,5 billones con B de euros. Ya saben que hasta ahora lo máximo que llevó el Eurogrupo era un paquete de 500.000 millones de euros, que a todas luces es completamente insuficiente. Bueno, con todo esto, pues, subidas. Al cabo de un rato, a media mañana, trallazo a la baja. El trallazo a la baja venía por dos motivos bastante importantes. El primero, porque se desmentían los dos rumores. Merkel, en un acto político de su partido, contestaba a esa información que le ha difundido el diario El País, diciendo que España e Italia ya tienen bastante dinero con el que hay puesto encima de la mesa. Con lo cual, eso de los 1,5 billones, pues ya nos podemos ir olvidando. Y, en segundo lugar, la propia Comisión Europea, ante el artículo del Financial Times, pues se veía obligada a decir que eso no era correcto, que era un artículo incierto y que no estaban negociando la apertura de ningún banco malo. Con lo cual, los dos rumores que nos habían hecho subir, pues se diluían. Y, además, la caída, que es una caída muy fuerte, porque hay mucha volatilidad y parece que esto sea poca cosa, pero estamos hablando de que en la caída del DAX ha llegado a 10.750 y ha caído a 10.530, casi 200 puntos. Perdón, estoy mirando el día anterior. Menudo despiste que llevo. Bueno, esta es la subida y sobre las 10 o así hemos tenido el primer tramo de bajada. Cuando se han desmentido, decía yo, digo, me parece que ha sido antes. Estaba mirando el gráfico del día anterior, Dios mío. Bueno, pues hemos tenido el tramo de bajada por el desmentido de los rumores y aquí ya hemos empezado a acumular la caída bastante dura. Toda esta caída de aquí ha venido propiciada por el desplome del petróleo. Un desplome realmente muy grave. Muy grave. Hoy el mercado nos ha dado una lección, lo digo, para todas las confianzas que se está tomando la bolsa, se ha ido de la realidad, ya lo estamos diciendo en los últimos días. Va a su aire sin hacer caso de nada. Todo eso de que la Reserva Federal nos protege a todos, de que es imposible que se baje más de, es imposible que pase esto, es imposible que pase lo otro. Bueno, pues hoy el futuro del crudo de mayo, que no lo tengo aquí, el que me pone la aplicación directamente es el de junio, el de mayo vence mañana. Bueno, pues este futuro se ha llegado a caer el 40% a lo largo de la sesión. De la sesión. El 40%. Toda una lección para todo esto de los excesos de confianzas y de que el mercado nunca puede hacer no sé qué. El mercado puede hacer cualquier cosa cuando menos nos lo esperamos. Y hemos llegado a ver el futuro de mayo a poco más de 10 dólares el barril, el petróleo. A poco más de 10 dólares. Eso sí, el futuro de junio, que es el siguiente, entre comillas, está bajando mucho menos con una caída, y aquí sí que hay que poner comillas, de sólo el 9,30%, que sigue siendo un auténtico disparate, pero un auténtico disparate, el 9,27%, pero claro, comparado con el 40% que está cayendo el futuro que vence mañana, pues parece hasta poco. Este está a 22,70. El mercado se ha colapsado. Aquí hay un exterminio total. El viernes entró muchísimo dinero en los ETFs de petróleo. De hecho, fue el día donde más dinero entró en los ETFs de petróleo y ha sido una carnicería. Una carnicería. Porque toda esta gente que ha entrado, pues hoy ha perdido muchísimo dinero con todas estas caídas. Hay que tener en cuenta una cosa. Realmente yo sé que hay muchas tentaciones de decir, bueno, pues me voy a liar a comprar petróleo porque ahora el vencimiento siguiente está a 22, el otro ha llegado a caer a 10 y pico, eso es una locura, el petróleo tiene que subir. Ya estamos con ese tipo de frases que en los mercados financieros es letal. Yo siempre digo que al mercado hay que venir asustado ya de casa. Yo les tengo mucho respeto y aconsejo ser muy humildes porque con el mercado nunca se sabe y te puede hacer cosas realmente terribles. Pero bueno, hay mucha gente que piensa que está barato y con razón, es que está muy barato y tal. Y que el petróleo no puede bajar más. Miren, el petróleo puede bajar mucho más. Hoy tengo referencias de hasta 6, hasta 6 cotizaciones de petróleo físico, todas por debajo de los 3 dólares, 3-4 dólares por barril. 3-4 dólares. El petróleo de Alaska, determinada variedad del petróleo de Alaska, se vende hoy a 1,86 dólares por barril, como lo oyen. Petróleo físico, nada de futuros que son cosas teóricas. No, 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 no. Petróleo físico a 1,86 dólares por barril. En algunas zonas de Canadá está vendiéndose el petróleo hoy a menos de 0,1 dólares por barril e incluso hay cotizaciones negativas. No creo que eso sean reales, no creo que se haya llegado a producir, que nadie pague por llevarse el petróleo. Pero las cotizaciones físicas están así. ¿Por qué? Porque no hay mercado, porque nadie quiere el petróleo, porque nadie tiene almacenes para guardarlos, incluidos los productores que están dispuestos a regalar prácticamente el petróleo a 3 o 4 dólares, un dólar, o a lo que sea, con tal de que les quiten el problema de encima de que no tienen almacenes para guardarlos y ya no hay barcos para almacenar petróleo en alta mar, porque hay muchísimos, hay un montón de barcos en medio del mar guardando petróleo. Bueno, pues eso también se ha acabado. Lógicamente todo este jaleo pues viene de la bajísima demanda que hay, porque hay 3.000 y pico millones de personas confinadas en su casa que no consumimos nada. Bueno, pues esta durísima caída del petróleo lógicamente nos ha mantenido, como vemos aquí, esta vez sí, este es el gráfico de hoy, nos ha mantenido a la baja muy duramente en todas las bolsas, incluido Wall Street, como es lo lógico. O sea, al final esto es la bolsa mundo Disney, el petróleo está reflejando la realidad. Es que es eso lo que hay. Vamos a una recesión de ese calibre. Además, durante la mañana hemos tenido noticias como que el Banco de España ha dicho que el Producto Interior Bruto español podría bajar este año el 12,5%. Imagínense lo que es eso. Creo que es la caída mayor desde la guerra civil. Vamos, terrible. El propio Bundesbank ha dicho que Alemania está en una recesión muy potente y que no esperan que haya ninguna recuperación en V de ninguna de las maneras. Claro, con todas estas noticias voy a encontrar a ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos otra vez. La recuperación de siempre, las bolsas están por encima del bien y del mal. Bueno, pues las bolsas hacen lo que quieren. Aquí hay un factor de... Toda esta recuperación de aquí que ven en el DAX, que ya la explicamos ahora. Pues aquí hay un factor de psicología, un factor de que aquí seres humanos detrás. No tiene por qué ser un... No sé cómo llamarlo, como un cajero automático que uno mete la información correcta macro y el mercado le responde con total exactitud descontando eso, ¿no? No funcionan las cosas así en el mercado. Aquí hay una serie de expectativas y de películas que se ha montado la bolsa y la mayoría de grandes bancos de inversión están empezando a cambiar su opinión y a decir que estamos llegando demasiado lejos. Verstein hoy publicaba una larga nota intentando explicarse por qué está subiendo tanto la bolsa con esas perspectivas macro muchísimo peores de lo que se esperaba. La recesión va a ser mucho peor de lo que se esperaba y este colapso, porque no tiene otro nombre, el mercado del petróleo, pues es una referencia. Morgan Stanley ha dicho que estamos demasiado altos, que esto ya tampoco... que empieza a no tener lógica y eso que ellos son alcistas y que son de los bancos de inversión que han dicho que se ha tocado suelo, de hecho lo han dicho la mayoría. Y Banco de América, pues también decía lo mismo y ha publicado una nota que está puesta en portada, lo de Morgan Stanley también, donde se decía que la resistencia que tiene el S&P 500 por encima entre 2.850, 2.900 y 3.000, pues es un nivel muy difícil de pasar en estas condiciones. Pero a pesar de eso, ahí tenemos la recuperación final. Bueno, siempre es la misma secuencia de las cosas. Hay unos pocos valores que sí que les viene bien la crisis, como son Amazon, a verán todo lo que está subiendo y Netflix, por ejemplo. Pues ahí está Amazon, más 2,29. Si nos vamos a Netflix, que por cierto, mañana tras el cierre da resultados, si no me equivoco, pues más 4,78%. Pero ya estamos en lo de todo, los días. Netflix sube una barbaridad, Amazon sube una barbaridad, todo esto contagia a la mayoría de FANGs, los FANGs contagian a la mayoría del Nasdaq y más 0,32%. Es que no tiene mucha lógica porque, vale, de acuerdo, Amazon y Netflix y todos estos, está bien que les, pero ya todos los demás, les beneficia también esta recesión y la crisis, ¿no? Pero el mercado funciona, sí. Pues como estos valores, los valores contagian al Nasdaq, el Nasdaq siempre está subiendo, pase lo que pase, por muy malas que sean las noticias macro, y hoy es difícil que sean peores, pues acaban haciendo subir al Nasdaq y cuando sube el Nasdaq, pues tiene un efecto de arrastre impresionante sobre el resto de índices. el S&P 500 se lo ha llevado arriba, el Russell que llegó a caer el 3%, el Russell estaba cayendo el 3% esta mañana y lo tienen, pues otro que tal, una recuperación prodigiosa y en Europa, pues lo mismo. ¿Qué pasa? Pues aquí también está muy detrás la mano de la Reserva Federal, la Reserva Federal está comprando de todo y hay mucha gente que piensa y puede que con razón que Trump no va a permitir con la colaboración o la complicidad de la Reserva Federal, no va a permitir que la bolsa se vuelva a caer antes de noviembre donde tiene las elecciones debido a que en todas las encuestas está perdiendo apoyos, sigue llevando a la delantera pero con menos apoyos que antes y con un índice de aprobación bastante menor. Entonces el mercado lo que cree es en el put de la Reserva Federal y le da lo mismo datos macro que están avisando de una recesión sin precedentes en toda nuestra generación así de claro se lo digo. ¿Cómo se puede conciliar esto? ¿Se puede seguir subiendo indefinidamente? Pues mira, pues no lo sé. Estamos como estamos en el mes de diciembre de enero que subíamos y decíamos pues esto es un disparate la bolsa se ha desconectado de la realidad. Miren, yo no me voy a bajar del burro la bolsa puede subir el 50% o lo que le dé la gana con ese factor de Trump de la Reserva Federal de todas las cosas que se han puesto encima de la mesa que bien es cierto que son muchas pero no voy a claudicar y no me voy a bajar del burro no va a haber una recuperación económica en V ni en U tampoco vamos a tragarnos una recesión muy severa y bastante grave y lo que haga el mercado pues no sé eso es bastante imprevisible como estamos viendo pero desde luego desconectado ahora mismo con la realidad macro pues sí que está en el SP500 pues como decía la mayoría de bancos de inversión es donde ven los niveles a vigilar por arriba porque en el Nasdaq no hace falta ni que nos molestemos este está totalmente descocado hacia arriba pues todo el mundo cree que aquí hay una triple zona de resistencias donde puede haber bastantes problemas para el SP500 estaríamos en el retroceso del 61.8% de Fibonacci de toda la caída anterior en la media de 200 y en el la media de 200 es que está justamente también en el número redondo de 3000 esto hacia arriba hacia abajo perdón hacia arriba y hacia abajo pues les digo lo mismo de todos los días mientras no se rompa esta directriz alcista extremadamente acelerada que está manteniendo pues el el SP500 o al menos que se vean velas claras de giro pues no hay no hay mucho problema la aceleración es máxima estamos viendo en muy pocos días cosas lo decía hoy Morgan Stanley que estamos viendo en muy pocos días las cosas que antes se veían en meses o como mínimo en semanas pero ahora todo va muy deprisa caemos muy deprisa subimos muy deprisa y estamos pues complicado el mercado por lo tanto pues muy difícil este fin de semana pues hemos visto cosas lo comentábamos en la apertura tienen otro artículo en portada pues cosas tan alucinantes como esta pues aquí vemos la posición de los hedge fund en el futuro del SP500 que en medio de todo de este tramo de subida un poco eufórico pues han adoptado las mayores posiciones cortas desde febrero del 2016 ahí está es lo que hay estas son posiciones abiertas reales en el mercado de futuros y en el Nasdaq pues también hay mucha euforia aquí sí que hay euforia real pero no se ve bien pero esta velita de aquí o esta barrita de aquí es el saldo neto largo que es minúsculo y el menor como se ve ahí desde febrero del 2000 pese que a lo largo de la semana pasada pues tuvimos una subida del 7,2% en suma pues un mercado muy raro con muchas incongruencias y que es muy difícil de analizar y que hay que manejarse con prudencia hoy el petróleo pues nos ha dado una lección de que el mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento y mejor no presuponer nada terminamos repasando los sectores en Europa tenemos que la automoción ha sido el peor con una caída del 1,20 los bancos tampoco lo han hecho bien esto ha perjudicado mucho al IBEX porque como vemos las utilities también lo han hecho muy mal con menos 0,98 de hecho ha sido uno de los peores sectores del día claro con los bancos y las utilities bajando pues el IBEX no tiene ninguna oportunidad con una caída del 1,05% en cuanto a los que más han subido cuidados de la salud que es un sector muy defensivo con una ganancia del 1,74% toda esta euforia entre comillas que estamos hablando ya lo decíamos en el vídeo de las cuatro claves de la semana va mucho por barrios por ejemplo Europa sí que está con unas cotizaciones mucho más lógicas en función de las circunstancias tiene un rebote pero tiene un rebote relativamente ajustado a lo que está saliendo no se ha desmadrado otras bolsas mundiales pues están también hay sectores que tienen gráficos pues realmente demoledores y bueno pues al final realmente es el Nasdaq el que nos está dando pues esa sensación que a lo mejor no es del todo correcta como decíamos en el vídeo de las cuatro claves de la semana y termino ya es muy importante que también tengamos en cuenta que el SP500 está muy distorsionado por cinco FANGs que tiene dentro de o similares que tiene dentro del índice y que esos cinco valores tecnológicos que esos sí que están fuertes porque ya lo hemos comentado pues porque hay valores tecnológicos a los que les viene bien esta crisis una crisis que puede convertir el mundo en más virtual y menos presencial eso es cierto bueno pues estos cinco valores en el SP500 se han ido a representar el 21% del índice casi la cuarta parte esto no había pasado nunca antes en la historia y está provocando una falsa sensación de gran subida que realmente no se está dando en el vídeo de las cuatro claves de la semana les invito a que lo vean por no hacer esto eterno les ponía un gráfico con el SP500 de igual ponderación y para nada ni de lejos se está viendo esa gran recuperación tan exagerada que estamos viendo y además en la caída anterior se cayó bastante más de lo que cayó ese SP500 pues un tanto distorsionado por estos valores tecnológicos es decir tenemos que llevar cuidado porque si juzgamos al mercado exclusivamente por índices SP500 Nasdaq Russell nos vamos a equivocar porque cuando miramos el mercado profundo el SP500 no está tan bien ni está rebotando tanto como parece cuando miramos ese índice distorsionado las cosas no están tan bien si miramos los 500 valores uno por uno ni muchísimo menos con lo cual y por eso me he dejado esto para el final a lo mejor el mercado no está tan distorsionado como parece no está exagerando tanto como parece sino que es un grupo muy concreto de valores tecnológicos los que nos están dando esa sensación creo que es importante que tengamos esta reflexión gracias y hasta mañana gracias